¿Qué tal? Bienvenidos a una lectura más con nuestras cartas españolas. El día de hoy tengo una lectura muy especial porque es también intuitiva. Nos pide uno de nuestros amigos que si podemos hacer una lectura de cartas para el amor. Pero no es cualquier lectura, es para el amor. ¿Cómo le va a ir en el 2023 a esta persona en el amor? Así que, amigo Julio, Julio Luis creo que se llama. Bueno, amigo Luis, esta lectura es para ti. Primero, tu carta personal. Tu carta personal me dice que estás bastante bien y bastante tranquilo. Que le dediques más tiempo a tu familia. No veas la soledad como parte de tu vida porque nadie nació para sentirse solo. Recuérdalo. Tenemos que en tu pasado hubo alguien, ya hubo alguien, amigo Luis. Ya hubo alguien con quien tú llevabas una vida bastante, bastante complicada. Sí, y tuviste por ahí algunas malas decisiones y algo sucedió con tu pareja y contigo. Entonces, vamos a ver qué fue lo que sucedió contigo. Sale, tu presente me está diciendo que hay una chica para ti, pero también hubo o hay, más bien dicho, una traición. Algo te tiene lastimado, amigo Luis. Yo estoy notando aquí que los problemas te siguen, que has tenido situaciones que han entrado en conflicto contigo. A lo que a mí me deja ver, tú estás un tanto lastimado personalmente, pero no busques aquello que tiene que llegarte. Porque si tú obligas al universo a que cumpla tu necesidad, también el universo te va a pedir, pues, un cobro sobre lo que solicites. Entonces, las cosas del amor hay que dejarlas fluir, amigo Luis. Y por último, tu futuro para el 2023 nos marca, para empezar, que siguiendo la consecución de Cartazalé, nos está diciendo que sí, que sí va a haber alguien por ahí que se va a acercar a ti. De hecho, vas a tener, vas a tener la, pues, ahora sí que la opción de pensar si quieres o no quieres tener una pareja estable. Nos habla que 2023 tiene que ser un comienzo para ti obligado. Sí o sí. Tienes que reconfigurar todo tu sistema, tu vida, tu estilo de ser, tus formas de mostrarte hacia los demás. Porque me está diciendo que tú tienes que hacer cambios, porque a lo mejor algo de ti ya se volvió monótono. Entonces, si hablamos del amor, pues, por lógica, tienes que hacer algo que es lo que te ha estado deteniendo. Pero eso, eso lo tienes que descubrir tú. Y por último, nos dice que debes, debes hacer, ¿cómo te lo explico? Por ejemplo, si tú eres una persona que es callada, pues, dice que tienes que trabajarle con el de a caballo. Dice que tienes que trabajarle un poco más. Dice que tienes que concentrarte un poco más en cómo hablas, cómo te paras, cuáles son tus modos, tus facciones. ¿Me explicó? Parece que no estás trabajando esa parte de ti. Tu atuendo, todo tiene que ver cuando hablamos del amor. Recuerda que en la naturaleza, aquel que es el mejor a los ojos de la dama es el que puede tener la capacidad de estar con ella. Entonces, piénsale. Para mí, te lo digo. 2023 me dice que sí, que vas a tener una pareja. Es una pareja muy bonita, ¿eh? Y que vas a tener incluso la posibilidad de elegir si quieres o no quieres andar con esa persona. Pero ojo, ¿eh? Recuerda, el amor no se puede, no se puede manipular. El amor solo se da, solo llega. También nos habla de que has tenido últimamente, tuviste desde tu pasado, tuviste algunas situaciones de amor que te han dejado muy lastimado. Incluso habla de una traición, una traición que llegó. De hecho, si te fijas, está al centro de tu lectura. Parece ser que es algo muy importante para ti. Tuviste una traición y te invita a renovarte nuevamente. Y por último, nos habla de una muy mala decisión que te dejó muchos problemas. De hecho, te sientes muy lastimado. Pero te dice, si tú quieres que esto mejore, tienes que mejorar tú, cambiar un poco de ti, ¿sí? La esencia es la misma. Solo tu forma de hablar va a cambiar. ¿Sale? Entonces, esta es tu lectura, Julio Luis. Espero te haya gustado. Espero te sirva. Si en algo me equivoco o si algo no tiene que ver contigo, no te preocupes. Déjalo fluir. No pasa nada. Toma solo lo que necesitas. Si no te has suscrito, te invito a suscribirte, dale like y ya sabes, compártelo a los demás para que nuestro canal siga creciendo. Nos vemos en el próximo video. Te voy a estar esperando. No olvides dejarme el comentario. ¡Hasta la vista, amigo!